Hola, ¿qué tal? Me llamo Carla Arqueta Valle, soy la feliz ganadora de la promoción Canjeando y Manejando de Supermercados Coloniales. En este momento están haciéndome la entrega de mi vehículo y le doy gracias al supermercado y a Dios porque me han brindado este gran obsequio. Invito a todos los clientes a que crean en las promociones y sigan participando en ellas porque son reales. ¡Suscríbete al canal! Supermercados Coloniales Aquí todo está mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!